Una de cherry con vainilla Hola, yo soy el Dr. XE y bienvenidos a mi lab Las bebidas de los terrícolas en el planeta Tierra Mi favorita es la Coca-Cola Así que el día de hoy voy a experimentar con una de cherry con vainilla Y además es cero azúcar Experimento 69, ¿quieres? Así tomas ahora el experimento 69 Ya tomaste suficiente, búscate Ahora sí, vamos a experimentar No sé qué sabe, a cherry o a vainilla Mucho menos a Coca Me recuerda al Tonicol que promé en Sinaloa Le doy 6 refrescos de 2 Te doy otra vez